Muy bien, con la expectativa muy grande, a pesar del tiempo que hace calor y los chicos por ahí todavía hay muchos que van de vacaciones, otros que llegan. Estamos tratando de ir armando los grupos, pero bueno, bien, digamos. Hoy arrancamos con 13, 15 y primera y ahora estamos arrancando para mañana, creo la próxima semana, ya la escuelita, pre-mini y mini. Este año vuelve la primera división del básquet. ¿Cómo fue la conformación del plantel? ¿Qué jugadores tienen en el plantel? ¿Trajeron a alguien de afuera? No, no, no se va a traer nadie de afuera. Lo único que se va a recuperar, chicos de San Carlos que están jugando afuera y que quieren jugar acá, pero no se va a traer refuerzos, se va a hacer con toda gente de acá. Esa es la idea de la comisión y de la subcomisión de básquet. El proyecto es para adelante, es tratar de que los chicos que hoy no tienen categoría de 17 y 19 años puedan jugar en la primera también. Y hacer el ciclo para el año 2021, completar la de la categoría 13, 15 y 17 con la primera, digamos. O sea, sosteniendo el trabajo de la primera porque me parece que lo que se ha generado el entusiasmo, hay más de 30 chicos que quieren practicar, más allá que después se vaya depurando. Bueno, como recuperando jugadores importantes que la gente conoce mucho, que le han dado mucho al club como Martín Chavarini, Lautaro Millán, Gonzalo Pinzirolli, que son los más conocidos. Después hay chicos que todavía estoy conociendo porque algunos no los conozco, pero bueno, la idea es un poco que con ellos, que son referentes para los chicos más chicos, sobre todo, podamos lograr que vengan más chicos a jugar, que los chicos se entusiasmen más todavía. El año pasado fue un año para mí muy bueno porque arrancamos desde muy abajo y logramos tener algún tipo de resultados durante el año y sobre todo la conformación y solidificación de los grupos de los chicos. Así que vamos a ver si este año podemos lograr un escalón más. Bien, Memo. El año pasado venías trabajando en categorías formativas, este año también vas a estar con la primera. ¿Quiénes te van a estar acompañando? No, bueno, el tema es que yo para poder dirigir primera voy a dejar la categoría mini, que la va a tener Alex y Moff con la ayuda del chico Beltramino. Y necesito también que aparte de dirigir la mini ellos me den una mano con la U3 y U15 para hacer un trabajo más completo. Entonces, esos seríamos los tres profes que vamos a estar este año en las diferentes categorías. Bueno, la pretemporada, el trabajo a full, ¿están entrenando todos los días? Sí, hasta fines de febrero vamos a entrenar todos los días, aprovechando que todavía no empieza la liga. Y después, bueno, nos iremos acomodando porque la primera juega los jueves, la inferior juega los sábados. Así que me va a tocar venir todos los días para dirigir las prácticas, porque vamos a hacer dos prácticas por día, no tres, perdón, dos categorías por día y no tres como hacíamos el año pasado, para no hacerlas tan largas. Y otra de las cosas es que posiblemente la semana que viene o la otra, arranquemos los lunes y jueves a hacer la parte física, con preparador físico, lógicamente. ¿Cualquier interesado que quiera acercarse, no solamente a primera, sino también a las categorías formativas, puede hacerlo? No, no, por supuesto, lo que sea chicos de 4 o 5 años para arriba. O sea, cada uno irá a la categoría que le corresponda según le da. Pero sí, estamos esperando eso. Y después que la gente, ojalá que se entusiasme con la primera, que venga a verlo, que apoya al grupo más allá del resultado, porque hay jugadores que hace 4 o 5 años que no juegan. Entonces le voy a ir armando un poco esto para en el mes de julio, que viene la competencia oficial, ahí tratar de que el grupo esté lo mejor posible. Bien, Memo, después de tantos años sin competir, para la gente que por ahí no está al tanto, ¿qué les espera en cuanto a competencia para este 2020? Bueno, un torneo que va a ser duro, pero que lo vamos a enfrentar de la mejor manera posible. Hay un plantel interesante, muy rico en jugadores. Lo que hay que hacer ahora es tratar de que, bueno, agarren ritmo, agarren la parte física, y que, bueno, uno tenga la suerte de que por ahí los sistemas que elige para jugar se entiendan y lo podamos llevar a cabo, digamos. Pero la gente creo que tendría que empezar a hacerse la idea de venir a ver de nuevo Vázquez de primera acá, porque hay un grupo interesante de gente para jugar. Bueno, la mejor de la suerte es seguir encarando de cara a la competencia oficial. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar como siempre, y seguramente nos estaremos viendo en el año con el transcurso de los campeonatos.